Necesito con Débora Durieta en la ensalada peronista que de golpe está discutiendo su futuro, su liderazgo porque da la impresión de que todo es mi ley y todo se lleva mi ley como imagen, como discusión, etc. Pero de golpe hay discusión por quién conduce el partido justicialista y el peronismo se está debatiendo su futuro. Exactamente, porque el PJ quedó acéfalo desde la renuncia de Alberto Fernández en medio de la denuncia por violencia de género hacia su expareja, ¿no? Bueno, el 17 de noviembre son las elecciones y ayer, luego de un mini operativo clamor, Cristina Kirchner publicó en sus redes sociales una carta, otra vez volvemos a la época de las cartas, en la que dice, quiero decirles que estoy dispuesta una vez más a aceptar el desafío de debatir en unidad porque si algo tengo claro también es que acá no sobra nadie. La unidad necesita dirección y proyectos para construir el mejor peronismo posible. O sea, ella tuvo gente propia que se mandó a hacer que se pida estar y ella dijo acepto estar. Exactamente, es como que yo te mande a vos. A pedir que Débora haga esto y vos decís, bueno, acepto. Está bien, imaginemos todo que Máximo Kirchner no va a hacer nada sin el aval de su madre. Bueno, y se lanzó, podemos decir, como candidata, atención con esto que es un dato que para mí no es menor, las elecciones son, te decía, el 17 de noviembre. Cuatro días antes se conoce el veredicto de la Cámara de Casación sobre su condena a seis años de prisión por la irregularidad en la obra pública de Santa Cruz. En el medio, el Congreso está debatiendo la ley de ficha limpia. Si Casación llegara a confirmar que Cristina Kirchner tiene algo que ver con esta causa, ella quedaría, no podría ser candidata. O sea, ojo con esto, que no empiecen con la proscripción y demás, porque también está la duda de si ella sería candidata el año que viene. O sea, puede ser presidenta del Partido Justicialista, pero al margen, si es candidata y sale la ley de ficha limpia con una condena confirmada en dos instancias, ella queda fuera. Exactamente, ella quedaría afuera, así que ojo con esto. Ahora, ella publica la carta y aparecen gobernadores diciendo, un momento, yo también quiero ser presidente del PJ. Exactamente, acordate de Quintela, que él había dicho que si Cristina se candidateaba, bueno, él no se iba a candidatear. Pero bueno, también dijo que si ganaba mi ley se iba del país, y lo tenemos acá. Lo cierto es que el gobernador de La Rioja, a través de un tuit, dijo que él también quiere discutir la unidad, y que se mantiene en pie, espera que perdí el tuit, pucha, que se mantiene como candidato al PJ, que él lo que haría, si querés, es representar a todo lo que es el, pero lo que dice él, por lo menos, es que representaría al PJ del interior del país. ¿Y en este tren, Kicillof está para bancar a Cristina, o está para decir, che, que alguien represente a los gobernadores? Por ahora, Axel Kicillof no se pronunció, tampoco se pronunció la CGT, acá está, encontré el tuit, perdón. Bueno, salió Quintela y dijo, cree igual que Cristina, que acá no sobra nadie, también en un proyecto que es el de conducir, un proceso de unidad con todos adentro. Le creo a Cristina, y por supuesto, creo en mis propias convicciones, les digo a todos mis compañeros que hacen llegar sus mensajes, yo sigo adelante y seguiré reuniéndome. Así que, en principio, tendríamos esa interna, de cara a las elecciones que se concretan, te decía, el 17 de noviembre, que si querés, Quintela representaría a todo el peronismo no kirchnerista, que está también, hay diálogos, y vos hablas, mientras todos estamos hablando de Emilei, y ahora si querés un poquito del PJ, se está trabajando en un sector más de centro, que lo estarían, lo están gestando, recién empieza esto, ¿no? Emilio Monzón, Nicolás Mazot, Lustó, y Florencio Randazzo, que también apareció ayer. ¿Vivo? Vivo, sí, no te olvides, pará, no te olvides que Florencio Randazzo es diputado de la Nación y forma parte del bloque de Pichetto, Encuentro Federal. Bueno, ayer salió con un tuit súper tranqui, que avisó que él renunciaba al PJ. Como un gesto de desaprobación. Exactamente, y dijo, muchos peronistas en todo el país no estamos dispuestos a ser parte de una monarquía, en eso pretenden convertir al PJ, le falta poco para terminar de destruirlo, como ya lo hicieron con la Argentina. Acordate que Máximo Kirchner es el presidente del PJ en la Provincia de Buenos Aires, y si esta jugada prospera, Cristina Kirchner quedaría al frente del PJ a nivel nacional, o sea, todo queda en familia, podríamos decir, dentro del peronismo. Acá lo importante es si esto es del plafón para que Cristina sea candidata, o para que tenga voz y opinión en el armado de listas. Ese es el tema para mí, más que nada en el armado de listas, acuérdate que el año que viene hay elecciones de medio término y son las que van a terminar definiendo, por ejemplo, quiénes se perfilarían para ser candidato a gobernador en la Provincia de Buenos Aires, porque Kicillof ya no tiene reelección. Bueno, y el que salió también a criticar la postura en este caso de Quintela fue Pablo Zurro. No sé si te suena, el intendente de Pehuajó, que dijo que es como si algunos gobernadores de la época de Perón le fueran a hacer una interna a Perón. Claro, como dice, no te hagas el loco a Quintela. Claro, exactamente. Y el que salió a responderle fue Jorge Lloma, que le dijo, respetar mano, lo único trascendente que tuvo el pueblito que gobernás fue una tortuga y se tomó el palo. ¿Qué ibas a decir, Yami? No, que me preguntaba, más allá de la intención de Cristina, digamos, en el caso de que Cristina no esté ahí, ¿qué otro peronista puede asomar? ¿Qué, digamos, existe esa posibilidad? Bueno, uno pensaría, por ejemplo, en Kicillof, que es el que tiene... El problema de Kicillof es el siguiente, que Kicillof, si querés, tiene gestión, podría ser un candidato a presidente. El tema es que no tiene estructura. La estructura la tiene el sector más kirchnerista, si querés, pero que no acompaña su candidatura. Así que están en esa disyuntiva y, de vuelta, esto para mí es el arranque de la campaña del año que viene, que a la vez va a condicionar la campaña de las próximas presidenciales. 7 Minutos, estamos haciendo Buenas Tardes China, lo contaba la ensalada peronista Débora Diurieta. Antes la agenda deportiva te la contaba Agustín Castro. Ahora opinamos, porque opinar, opinar es gratis. Que no pase un día sin que des tu opinión de mierda.